Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos a ver estos espectaculares que aparecieron ayer en la zona del Estado de México, en Naucalpan, que además ayer generaron una tendencia en Twitter que se llamó Tumbando a Morena. Precisamente estos espectaculares dicen, cuídate mujer, en Naucalpan, dice, te matan, a Morena no le importas. Entonces, arroba Tumbaburros. Y a Tumbaburros lo conocemos por ser un personaje de las redes sociales. Miriam Moreno, buenos días. Así es, él se identifica como influencer, activista social. Ha sido muy importante, digamos, en redes, sobre todo en Twitter. Además, debate, lo golpean. Dicen que creo que será hijo de Calderón. Que por ese motivo hablamos con él alguna vez. Hace como dos años, creo que hablamos con él, precisamente. Pero ahora Tumbaburros anuncia que dará un salto, digamos, no será solamente su trinchera a las redes sociales, sino que salta también al activismo social de manera presencial. Y muy puntual, pues mira, lo tenemos justamente en la línea telefónica para que nos platique. ¿Qué es esto de manera presencial? ¿Qué lanzas? Sí, porque famoso es. Sabemos quién es Tumbaburros, ¿no? En redes sociales. Por supuesto que sí, es absolutamente famoso. Así que, ¿qué es exactamente lo que va a hacer Luis Alberto Rosas? ¿Qué va a pasar? Luis Alberto Rosas, Tumbaburros, buen día. ¿Cómo estás, Ciro? Buenos días, un saludo a Manuel y Miriam. Y muchas gracias por la invitación. Un saludo ahí a tu amable auditorio. ¿En qué cambia tu actividad, Luis Alberto? Pues fíjate que ya decidimos dar el paso a tierra, Ciro. Como bien saben y como sabe toda la gente, pues las redes sociales son una herramienta y es un brazo mediático que nos ayuda a comunicar y a contactar a la gente. Pero la realidad es que si algo nos enseñó Andrés Manuel en las elecciones pasadas es que a la gente se le busca en la calle, se le busca en el territorio. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. No estoy buscando ningún puesto de elección popular. Ahora, simple y sencillamente, como el nombre de la gira lo dice, vamos a ir tumbando a Morena. Pero de uno en uno. Porque tumbar al presidente está medio difícil. Y esa es tarea de los políticos. Y actualmente, pues no hay quien levante la mano. Entonces, nosotros decidimos ir uno por uno. Arrancamos precisamente nuestra gira en Naucalpan. Haciéndole contraste a una alcaldesa que lleva dos años, que hace unos meses en pleno semáforo rojo en pandemia se fue a casar a otro estado con 150 invitados, que tiene a Naucalpan sumergido en una crisis de violencia enorme contra las mujeres. Entonces, pues bueno, le pusimos este mensaje, haciéndole conciencia a la ciudadanía de Naucalpan, y a la alcaldesa que busca reelegirse por Morena, pues no le gustó y lo mandó a quitar, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, Luis Alberto, te estamos viendo además en imágenes acá en Telefórmula, es, como dice la frase popular, ponerle cara al nombre, ponerle cara a la voz. Exactamente. ¿Ahora? Así es. Le vamos a poner cara y vamos a salir a levantar la voz y a denostar y a decirle a la ciudadanía, hey, estas personas que llegaron hace dos años vendiéndonos esperanza, pues no han dado resultados, ¿no? Creo que a la gente no se le puede engañar con simple demagogia a la hora de dar resultados, y pues bueno, no hay resultados, ¿no? Luis Alberto, nos enviaste dos videos durante la madrugada, uno sobre un puente en donde también vas poniendo ejemplos de lo que sí se hizo en las administraciones pasadas, en las neoliberales, en las prianistas. ¿Podemos ver uno de los que nos enviaste anoche? Que es justamente, esta es la, esta es una de las grabaciones que nos manda. ¿Qué puentes? ¿Qué vemos, Miriam May? ¿Pero qué es tú? Esto que ven a mis espaldas es el puente Baluarte. Y ahí como lo ven al güey, tiene un récord Guinness. Fue construido en los periodos neoliberales, a los que el presidente les denomina los prianistas. A mí me causaba muchísimo asombro que el presidente fuera recorriendo el país y fuera mostrando los rezagos que sí existen en nuestro país, pero no iba resaltando las cosas que sí hicieron bien los antiguos gobiernos. Y precisamente por eso inicié esta gira, porque lo que vamos a hacer ahora es mostrar lo que construyeron bien en el periodo neoliberal. Vamos a ver del otro lado, ¿no, Wonky? Se mete a hacer una chulada, o sea, chingada madre. No se deshace bueno esto, vean nada más. Vamos a señalar lo que está mal, obvio, pero también hay que señalar lo que está bien. Carajo, vean esto. La gente que vive aquí en Durango, la gente que está allá en Sinaloa, ¿qué va a decir? Que esto no fue bueno. Este puente y esta carretera están bien hechas. Les guste o no, les guste al presidente o no, así es. Yo te reto a ti, Chairo, campechaniano, el champucero, cualquiera de esos lamesuelas del presidente. Los reto a que vayan y muestren, así como yo, que vine y me bajé aquí, aquí. Vayan y muestren así qué ha hecho López Obrador en dos años, de tener el poder absoluto. No ha hecho nada. Pues activismo abierto, claro. Luis Alberto, Luis Alberto Rosas, tumba burros. Así vas a estar estos dos meses que quedan para la elección. ¿Se fue? Luis, creo que se acordó. No, aquí estoy. Bueno, me escuchan. Eso es lo que vas a estar haciendo. Así es, Ciro, como lo dijiste de frente, levantando la voz, siendo claros y diciéndole a la gente que de nosotros van a esperar lo que se necesita evidenciar, la corrupción, los malos manejos de esta gente, y así, como dijiste, de fuerte y claro. Bueno, uno supondría que ese es el trabajo que tendrían que estar haciendo los candidatos de los partidos opositores, pero que no, no, bueno. No sé si alguien, no sé si alguien lo esté haciendo por ahí regional, pero, pues, la atención andan muy flojos. Yo diría que andan perdidos, Luis Alberto, perdidos. Bueno, pues, fíjate que como que los noto muy suavecitos, Ciro, y no es de hace unos meses. Realmente es que la oposición no ha hecho nada contra Andrés Manuel, no solamente desde hace dos años, sino desde hace 18 años. Entonces, pues, es momento de que la ciudadanía, los que podamos y los que queramos, porque también, pues, esto, y tú lo sabes, no es un juego. Uno se mete las patadas y patadas recibe. Ya nos han puesto ahí dos, tres patadas, pero no nos vamos a cansar. Vamos a seguir elevando la voz, porque no soy yo nada más, son muchísimas personas las que estamos indignados contra este gobierno y que no nos van a callar. Bueno, pues, vamos a ver cómo te va en este esfuerzo muy interesante y de abierto activismo social en contra de Morena, en contra de la 4T, en contra del proyecto del presidente López Obrador. No solo desde tus redes sociales, que lo has venido haciendo, sino que ahora vas, como dices tú, a pisar la tierra, a pisar las calles. Así es, vamos a andar recorriendo diferentes estados. La gira es de 15 estados. Empezamos, te comento aquí en Ocalpa, en donde la gente tiene que hacer conciencia, hacer voto útil y salir el 6 de junio a demostrarle con su voto a esos políticos de Morena que los que decidimos somos nosotros, ¿no? La pregunta obligada que te van a hacer es, ¿y quién va a pagar todo esto? ¿Cómo te vas a financiar? Claro, mira, yo la verdad es que como te mencionaban al principio, tengo un millón y medio de seguidores, hago videos en YouTube, en Facebook, y la verdad es que veo bastante bien. Tengo publicaciones que llegan a los 25 millones de alcance, entonces eso no es un problema, ¿no? Tú mismo, tú mismo vas a financiar. Entonces, es tu financia ahí. Exactamente, exactamente, así es. Bueno. Oye, nada más para cerrar, Luis, ¿qué pasó ayer con uno de tus espectaculares en Ocalpan? Pues lo mandó a bajar la alcaldesa. Fíjate que me informan que presionó al empresario con el que nosotros hicimos el contrato para que lo bajara. Y pues al parecer fue verdad, porque no duró ni cuatro horas. Mandó, justo cuando lo estaban colocando, mandó policías primero a intentar intervenir ahí la colocación del mismo, que llevaron a una persona detenida de mi equipo, que estaba ahí ayudando en la colocación del espectacular. Y a las cuatro horas nos salieron para informarnos que ya lo habían bajado. Ya lo habían bajado, pues acostumbrarse, porque pues así te van a estar tratando por ahí. Muchas gracias. Aún gente allá, eh, Ciro. Mucho gracias a ti y un saludo a todos por ahí. Gracias, Luis Alberto. Torrosas, tumba burros. 8.35, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.